El gobierno municipal pagó a la empresa PADIS S.A.D.C.V. 1.711.000 pesos para que funja como vínculo entre el municipio y ciudadanos que resultarán afectados por las obras de peatonalización que se realizarán en días próximos sobre la calzada de los héroes. Según información proporcionada por la administración municipal, la citada empresa se encargará de hacer la gestoría social del proyecto para rehabilitar la calzada, para el cual se estima una inversión total de aproximadamente 40 millones de pesos. La labor de PADIS consiste en establecer comunicación directa con los locatarios y vecinos de la zona, atender sus inquietudes y cuestionamientos sobre el proyecto e informar los avances de la obra, entre otras cosas. El síndico Eugenio Martínez reconoció que la administración municipal contrató un despacho para estas labores debido a la falta de recursos humanos para llevarlas a cabo. No hay capacidad humana dentro del municipio para llevar a cabo la gestión social, eso nos pasa claro, claro, el municipio ha quedado muy resagado por muchos años, tanto el cuido de tantas administraciones sin dejar, muy bien, gracias en cuanto al material humano y las demás dependencias. El servidor público municipal señaló que es obligación de la alcaldía hacer gestión social, pero aclaró que si no hay capacidad humana al interior de la misma, debe buscarse una instancia profesional en la materia con la finalidad de socializar los beneficios que las obras traerán consigo. Mal, mal haríamos en no llevar a cabo una socialización, que el ciudadano no esté entrado de absolutamente nada en lo que va a pasar, entonces, ahí sí creo que apoyo completamente el tema de que mientras no haya una capacidad humana en las tendencias, pues lo llevemos a cabo con aspectos de la materia de gestión externo. Así mismo, reiteró que este no es un beneficio para el municipio, sino para los ciudadanos, porque así pueden estar enterados. Con información de Denise Hernández, Fernando Velázquez, Zona Franca.